METELE VAMOS DOS PEDRO METELE VAMOS DOS PEDRO DONDE ESTAS PEDRO VEN AQUEAR VAMOS DOS PEDRO VIN CABRÓ VAMOS AL YA PEDRO METELE 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 DINES QUE NO TOQUE QUIEMAS OTIS Y QUE SE DEJE EN EL SONDEJOS SABES QUE LA GATA DE LIMERTA LE DIGUEGO YO AL JUEGO LO PEDO CON TUN MURO SABES QUE MI GATA FUE LO METELE Yo estoy de bulejo, vamos a ver, te aviales si me pides, no acuérdales te voy a dar, usando que otra cabrera no vas a aguantar tu cuerpo, pido. Me cago, me cago, me cago, no quiero vivir, pido. Ven para afundar el encarceo, yo miloteo. Mételo en el perrito y si te vengo, tú te comienzo y me meneo. Yo te me llamo, se lo acaba, y contigo no queteo. Dale, que esta noche la dimosición de replantes, me soqueo. Dale, gato, déjate bulejo, yo te regateo y fumeteo. Ya, wey, duro, gato, me cago, 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 ¡Mirreando!